Me complace presentarles y para mí es un honor tener hoy el concierto virtual de profesores del Centro de Formación Musical de Cajamac donde compartiremos un espacio con los docentes que motivan a sus estudiantes a seguir participando con la música a través de diferentes muestras musicales. En este concierto de hoy estaremos mostrando una presentación con el trío instrumental Vallenato y donde estarán los profesores por supuesto del Centro de Formación Musical y estarán interviniendo el coro infantil y juvenil de Cajamac, el coro de sueños de voces dirigido por la maestra Kelly Díaz. Estarán interpretando canciones con estilo Vallenato, porro, canciones de repertorio de la coral infantil. Esperamos y yo sé que va a ser de su total agrado con este encantador concierto con los profesores que está celebrado de manera virtual. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. El Centro de Formación Musical es el placer de aprender música. Cortín desayunaba el caramelo y cenaba salchichón Desayunaba el caramelo y cenaba salchichón Ah, 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 su majestad el botín fló Ah, 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 su majestad el botín fló Ah, 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 su majestad el botín fló Ah, 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 su majestad el botín fló Hoy me siento confundida Que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos que nuestro amor quedara terminado Sin embargo no he podido No tengo fuerzas, no te he olvidado Vivo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Vivo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Por eso estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprendas Que estás aquí adentro No había manera De poder sacarte dentro de mí Si con esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ella mi alma A cada minuto pide tu amor Si con esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ella mi alma A cada minuto pide tu amor ¡Jarí! 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 Moreno de mis amores Escucha bien lo que te estoy cantando Que te dirán mis canciones Lo que en mi pecho yo venía guardando Por culpa de mis temores Que en tanto tiempo había callado Guardando mis ilusiones Pa' este momento tan anhelado Guardando mis ilusiones Pa' este momento tan anhelado Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprendas Que estás aquí adentro No había manera De poder sacarte dentro de mí Si con esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ella mi alma A cada minuto pide tu amor Si con esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ella mi alma A cada minuto pide tu amor Pa' que te des cuenta 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 Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare En Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare De decimo quinto festival en Guarare, en Guarare, en Guarare En Guarare, en Guarare, en Guarare De decimo quinto festival en Guarare, en Guarare, en Guarare En Guarare, en Guarare, en Guarare Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare En Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare En Guarare, en Guarare, en Guarare En Guarare, 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 en Guarare, en Guarare, en Guarare Enguararé, 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 enguararé Enguararé, enguararé. Enguararé, enguararéaré. Enguararé, enguararéaré. Enguararé, enguararéaré. 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 Enguararéaréaré. 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 Enguararéaréaréaré. Enguararéaréaréaré. Enguararéaréaréaréaré. Enguararéaréaréaréaré. Enguararéaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaréaré Para nadar en tus pelos, pegar un salto hasta el cielo Y sangullirme en tus ojos como el mar Y que me quiera por siempre y nada más Y que me quede contigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos, que me devore tus besos Y más allá de la muerte y nada más Como me gusta mirarte, verte de cerca y hablar Solo en mi cuarto te invento, nada más Quiero que cantes conmigo, quiero cantarte al oír Iluminarte la vida, nada más Voy a buscarte al cariño, cantando por lo bonito Llevo mi traje de baño, nada más Para nadar en tus pelos, pegar un salto hasta el cielo Y sangullirme en tus ojos como el mar Y que me quiera por siempre y nada más Y que te quede contigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos, que me devore tus besos Y más allá de la muerte y nada más Y que te quede contigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos, que me devore tus besos Y más allá de la muerte y nada más Quiero sentirte en mis huesos, que me devore tus besos Y más allá de la muerte y nada más Y más allá de la muerte y nada más Y que te quede contigo hasta el final Quiero sentirte en mis huesos, que me devore tus besos Y más allá de la muerte y nada más La primera obra Una obra muy linda, una obra en hebreo Que se llama Aslosh Adibarim Traduce El mundo está basado en tres pilares fundamentales La justicia, la paz y la verdad La segunda obra que vamos a cantar Es una obra que compuso el maestro Israel Castro ¿Dónde está Israel? Por allá está en el piano Que es uno de los directores del coro Sueño de Voces Una obra inédita del coro Sueño de Voces Aslosh Adibarim Aslosh Adibarim Aslosh Adibarim Aslosh Adibarim Aslosh Adibarim ¡Gracias! 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 No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. Yo te respeto. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. Yo te respeto. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. No importa de dónde eres tú, no importa de dónde eres tú, o qué clase social eres tú, tú y yo somos iguales. Yo te respeto. Definitivamente el concierto virtual de profesores ha sido un éxito, resaltando de esta manera el talento que se viene congregando también en el Centro de Formación Musical de Cajamac. Nos despedimos, no sin antes decirlos e invitarlos para que ustedes también puedan inscribirse porque están las diferentes modalidades de los cursos en piano, en guitarra, en violín. Y ampliar así esta información porque Cajamac hace parte de tu familia.